Estamos tremendamente conformes porque lo que veníamos a traer a este G20, como tantas otras veces que Argentina planteó cuestiones hasta cierto punto novedosas y de su propio interés para la situación mundial, bueno, eso tuvo mucha, pero mucha llegada, fue discutido ampliamente y como resultado de eso, después de todo este trabajo, por primera vez en la historia del G20 la cuestión de las reestructuraciones de deudas soberanas fue planteada en el comunicado general. Por un lado, en el cuerpo del comunicado se habla de deudas soberanas y después en un anexo donde se abunda un poco sobre la cuestión, queda en claro en primer lugar que el tema de la litigiosidad, o sea los fondos buitres, un eufemismo porque son los fondos buitres los que entran en litigios para el cobro de deudas soberanas. Nos vamos con la satisfacción de haber aportado no solo a la cumbre del G20 la experiencia argentina en este caso, haber hecho abierta y claramente la denuncia del accionar de los fondos buitres, algo que consideramos que debe ser también tomado políticamente por los líderes de los países porque lo cierto es que el límite a los especuladores, a todo lo que es finanza poco transparente, a los llamados guaridas o paraísos fiscales, bueno, todo eso debe ser una preocupación permanente de los países del G20 y efectivamente quedó taxativamente planteado. ¿Qué significa que Argentina también va a seguir planteando en el seno del G20 la necesidad de que los demás países, todos los países también discutan el convenio global en el término de reestructuración de deuda? Lo hemos planteado, es una posición de Argentina que el lugar más adecuado para instrumentar un nuevo fuero sería para tratar las cuestiones de deuda, de reestructuración de deuda, es las Naciones Unidas. ¿No es que el G20 le dice vayamos a las Naciones Unidas? Todos los países miembros del G20 participan ya del debate en las Naciones Unidas en el proceso que estamos en este momento que es la discusión sobre cómo se va a tratar el tema el año que viene cuando se escriba la convención. No hay ningún país que haya quedado afuera, todos dijeron que van a participar de este debate. Lo que interesaba señalar sobre lo que estaba diciendo el Ministro de Economía es la cantidad de países que participaron del debate sobre la reestructuración de deuda, la litigiosidad, así como aparece en el documento final, en realidad es interesante ver a los líderes de varios países referirse a este tema directamente como fondos buitres. O sea, hablaban de los fondos buitres, no es que decían grupos financieros, nada, decían bueno, porque los fondos buitres es esto, los fondos buitres...